Para mí siempre ha sido bien cercana a mi corazón, porque fueron los que me dieron la alternativa, dirían, en el mundo taurino. ¡Vamos a tener una Falke! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Low Tier Championship? Y viene Miria también. Entonces Miria con esa Chun-Li hoy tenida de rubio. Me llama la atención. Creo que nunca la había visto utilizar a la Chun-Li rubia. Y la Falke de My Hero Academia, porque todos, digan lo que digan, todos esos uniformes que les pusieron a los de Street Fighter, se parecen brutalmente a los de la UI. ¡Páquenlo Weibo, muchachos! También vamos a ver aquí a Solving tratando de hacer de la suya. Va a ser un juego muchísimo al rango. Sabemos que Falke es ese personaje de zoneo que no funciona, pero un aplauso a Solving por tratar de hacerla funcionar. Bien la confirmación ahí con el Spinvert Kick para terminar. Le pone el kick. ¡Ojo! ¡Uy! Le entraron por arriba y no supo ni qué le pasó. Solving recibiendo la ofensiva. Empezó con un neutral sólido. Lamentablemente, en el momento en el que su espalda tocó las cuerdas. No pudo salirse de esa esquina. Miria demostrando su calidad y nivel de juego. Vamos a ver. Kikoken en EX para mantener la distancia. El especial, que no debería ser especial, debería ser golpe fuerte. Pero, pues, no me hagan caso. La entrada por arriba no está bloqueando Solving. Está nervioso. Y las confirmaciones. El combo espectacular por parte de Miria. No se va a perder el crush counter para castigo de los frames negativos. Hace de las suyas. Llega volando por los aires. Le pone un poquito de estilo. Y ya estamos 1 a 0 a favor de Equinox Phantom. Miria, saludos a Equinox. Es que bien que siempre tiene este patrocinador detrás. Patrocinador de muchas chicas videojugadoras. Y Miria no es la excepción. Porque, pues, la neta, está cargando belleza. No nada más en el físico. Si en el juego, una Chun-Li bien refinadita que hace gran trabajo. Bien, veamos. Ahora sí, el sniping por abajo. Jugándole al Fortnite. Le clave el segundo. La carnala del cuñado. Lo diría ahí el Fer Esparda. Que confirma su amor por Falke en estos momentos. Uh, uh. Bien. Otra vez. Un buen juego a la hora de tener el neutral. O sea, Solvins realmente tiene esa capacidad de estarle jugando a Miria al support 2. Antes de que se le quiebre la defensa. Mientras esté jugando en el neutral. Puede hacer esto bien. Ahí, cazándole el dash hacia adelante con la patada abajo. Y las confirmaciones ahí. Después le pone la disciplina por abajo. Pero revienta a Miria. Vamos a ver. Ojo. Ahora sí va para adelante. El agarre. Aquí esto es donde hemos visto que le cuesta muchísimo trabajo a Solving. Ese trabajo tan difícil que tienen que hacer las Falke. Sale de la bronca con el Viri Versa. Le gana unos poquitos metros. Pero luego, luego la volvieron a encerrar. La EX. La patada de la Lightning Kick en EX. Se lo termina llevando. Mejor juego. Pero la verdad es que la chamba que hace Solving. Mientras está tratando de mantener el juego a sus favores muy, muy fuerte. También estamos en Twitch a través de Dash Productions. Estimada Karen. Pero síguenos en los dos. Deja tus estrellitas. Saludos a la gente Face. Ya los ando leyendo. Mira nomás. El control a la distancia. Saludos a Ibi Corgan que ya también se une. Recibe el primer Hadoken. Le está costando otra vez trabajo establecer sus condiciones al buen Solving. Mira se empieza a ver muy, muy vehemente. Muy hacia adelante. Mientras va hacia adelante el Invert Geek para terminar el combo. Y bastante daño. Veamos si puede salir otra vez de la esquina. Lo hace saltando. Le cacharon ahí el castigo. Bien practicado. Perfectamente listo ahí por parte de Phantom. Mira lamentablemente el sniping. Una de las cosas que yo creo que deberían de darle a Falke para de verdad mejorarla. Es que si tiras el snipe deberías de seleccionar. Poder seleccionar quedarte tirado. Agachado para poder hacer otro input y lanzarlo ahí. Si dejas presionado el botón abajo. O sea bueno la palanca hacia abajo. Porque siempre pasa eso. O sea sirve muy bien para castigar Fireballs. Pero siempre se levanta y te pegan. Yo aplaudo a Solving por querer jugar con una de las peores personajes del juego en mi opinión. Digo yo sé que seguramente la topanga me dice que estoy mal. Y mejor aún Miria que jugando con esta Chun-Li rubia, bonita, sensual. Se lo termina llevando. Lamentablemente ahí a la waifu de algunos. A la waifu emo pues la sacaron. ¿Cómo andan ahí bandita? Saludos a Brandyu. Gracias por sus estrellitas. Stars for everyone. Si están en Facebook. Recuerden que nos ayudan muchísimo dándole like, share y follow a nuestra página. Si están en Twitch. A través de la señal de Dash Productions. Recuerden darle ahí subscribe si pueden. ¿Por qué no con uno de Amazon? Que sale gratis. ¿Eh? ¿Por qué no? Y también denle follow al canal. Sobre todo denle share para que más personas puedan ver este Street Fighter de calidad que tenemos el día de hoy.